Sobre el oliva se vio un borracho volar y volar Alcor 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 entre los olivos, entre los cortijos En la encina negra, aunque dio camino, desaparecía Un borracho alcor 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 en la catedral Ni a mi otro a robar el santo grial para dar un trago más ¡Solo trago un trago más! San Cristóbal lo quiso espantar, alguien que venía del santo grial ¡Un mal doña! La Virgen habló, déjale que beba ¡San Cristóbal por favor! ¡No seas agua fiestas! El borracho se quedó allí a vivir, allí a vivir En la catedral de vino y en el fin Santa María, muy feliz, también se lo quiso llevar a vivir En la catedral de vino y en la catedral de vino y sobre los olivos Una dieta en el suelo se abrió y el borracho al infierno se lanzó Alcor 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 entre los olivos, entre los cortijos Alcor 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 al Gracias.